Llegó un coleccionista privado en 1963 o por ahí, o 64, creo, a Estados Unidos. Luego, otros lazarillos, como el de Alcalá y tal, se guardan en el British Museum. En fin, todos han ido dispersando, sacando estres de la Biblioteca Nacional y tal, pero bueno, se ha quedado en la Comunidad Autónoma de Extremadura, custodiado junto con el resto en la biblioteca que está, como ustedes saben, en la Alcazaba. En una caja fuerte. Es por eso la importancia, añade datos nuevos sobre los anteriores y hay quien se ha aventurado a, a partir de este, ver o decir o entrever quién lo escribió. Como saben, es anónimo. Es por eso la importancia. Lo que ustedes tienen aquí, sobre decirlo, son facibles, que son copias exactas de lo original, por tanto que lo podemos tener y manejar, es un auténtico lujo. Estaba envuelto, cuando lo encontraron, en este manuscrito, ¿de acuerdo? O sea, esta sería la cubierta, pero estaba envuelto aquí. Si seguimos dando un paseo por la exposición, nos encontramos con la lengua de Erasmo de Rotterdam. Erasmo de Rotterdam, ¿no? Que era perseguido y no, bueno, estaba ahí entre dos aguas, porque este hombre estaba con el clero, pero hacía unas críticas bastante curiosas sobre el orondo de los obispos, sobre la vida tan licenciosa que llevaban. O sea, siempre estuvo señalado con el dedo por la iglesia, pero como pertenecía a ella y tal, bueno. Ojalá que estaba. La lengua es uno de los libros, pues, más conocidos de Erasmo de Rotterdam. Que, como están viendo, tienen sus estudios al lado. Si seguimos pasando por la exposición, digamos, la parte de Fernando Serrano, con su libro El secreto de los Peñaranda. Nadie sabía quién era el dueño de los libros de la biblioteca de Barca Rota hasta que Fernando descubrió cuál era ese dueño, y era el médico Francisco de Peñaranda. Aquí les apuntamos un árbol genealógico de toda la estirpe, obra también de Fernando Serrano, en el cual hemos estado hoy trabajando precisamente sobre este árbol genealógico, señalando en rojo todos los médicos de esta familia, que en total fueron cuatro generaciones. El manuscrito cedido a la Biblioteca Pública Municipal Francisco de Peñaranda de Barca Rota por su autor. Aquí lo tienen, junto con diversas publicaciones que han ido sacando. Aquí nos encontramos con la obra de Fernando Serrano, la revista Alborayque, y una obra a destacar, que es El secreto de Barca Rota, Sergio Luis de Carvalho, Sergio Luis de Carvalho, que es un hombre que ha hecho una novela de ficción basándose en los hechos de toda esta biblioteca de Barca Rota, en la que aparece la mujer, doña Guillomar, el propio Francisco de Peñaranda, y cuenta que, como la mujer iba yendo a la locura, y debido a los medios de esa época de no poder sanar a la mujer, este hombre fue cambiando su medicina tradicional por una medicina pues un poquito más tendente a la brujería. De hecho, aquí tenemos la monómina, que en aquellos tiempos era considerado, bueno, pues un amuleto mágico. Se encontró dentro de uno de los libros. Creo que fue dentro de la lengua de Erasmo. Si en algún dato no me equivoco, bueno, pues que me corrijan los eruditos. Tenemos aquí también los documentos que son reproducciones que nos han dejado desde el archivo parroquial de Barca Rota. En el pueblo, Fernando Serrano desarrolló toda la investigación cuando descubrió estos documentos. Si ponía que en el testamento de la viuda de Francisco de Peñaranda, el nieto del que estamos hablando, aparecía en esta casa, en frente de la iglesia, bueno, pues a partir de aquí se desgranó todo. El que tengo un poquito de picardía, de curiosidad, pues puede empezar a leer en el nombre de Dios Todopoderoso, etcétera, etcétera. El documento, uno de los documentos principales de toda esta investigación, por eso hemos querido traerla aquí. Si seguimos, el sentido de las brujas del reloj muriendo, tenemos el Tricasi, es un tratado de Quiromancia. Esta biblioteca, como os he dicho al principio, es un viaje por la magia, la superstición, la Inquisición. Un tratado de Quiromancia, cercano todo a la brujería. Pero claro, esto es si lo entendemos bien. En aquellos tiempos, Quiromancia era decir, un tratado fisiológico, un tratado natural, un tratado del cuerpo. En él se fundían varias artes. De hecho, el que logeo puede encontrar aquí una palma de la mano con un correspondiente estudio. Hay más libros de Quiromancia dentro de la biblioteca de Barcarota. Recordemos que son 10 libros, un manuscrito y una nómina. La Junta de Extremadura, en el pasado 20 años, va por el facsimil número 7. Hay que entender la dificultad y el coste tan grande que significa reproducir un libro tal cual. Bueno, aquí tenemos uno de los de la Quiromancia. Bien. Si pasamos aquí al alboréico, es un libro muy curioso. Y la curiosidad de este libro, que es uno de mis favoritos, es que cuando Antonio, el albañil, que estaba picando la pared, uno era capaz de sacar el pico que hizo. ¿Lo ven? Aquí aparece el picotazo que le dio al... Bueno, pues el pico no sale. Pues es que se incrustó el pico directamente en este libro. Cuando se hace un facsimil, una reproducción exacta hay que reproducirlo tal cual. Es por eso que también se ha reproducido el picotazo. Bien, alboréico, el caballo de Mahoma, que ni era mula, ni era caballo, ni era macho, ni era hembra, ni grande, ni pequeño. Es decir, ni una cosa ni otra. Esto es una feroz crítica a los judeos conversos de aquella época, sobre todo a los de la parte de Extremadura y Andalucía Occidental. Es decir, si eran conversos, pero ni se habían convertido ni no. Estaban entre dos aguas, pero más tiraban a lo otro. O sea que esto es un ataque brutal. El alboréico, que de aquí saca el nombre, la revista que les he explicado antes. Curioso libro. Bien, pues seguimos, si les parece. El mapa... No te muevas. No, no. Estás perfecta. El mapa de la frontera de la época. Elbas, Olivenza, la plaza de Barca Rota. ¿Por qué tenemos aquí Llerena? Es porque de aquí era Francisco de Peñaranda, huyó de la Inquisición aquí, huyó aquí. Y yo creo que al final, bueno, pues volvería otra vez a Barca Rota, pero aquí estuvo mucho tiempo. Nos faltaría Ébora, que es de donde él, su amigo, su otro, su amigo, Fernando Brandao, era de Ébora, pero estaba huyendo en el bar. Y de allí fue donde le mandó la nómina o amuleto de protección. Los dos reyes. Para tener un contexto histórico de la situación de esa época, los reyes que mandaban Felipe II, don de Bastián, en Portugal. El recorrido del libro seguiría por la ópera llamada Confusiones. Bueno, este es de Juan Andrés. Tenemos aquí, del sabio de leyes musulmán. Lo que hoy en día entendemos por Bésele o por libros superventas sería este. Era una reafirmación de la religión cristiana. Un, vamos, sentaba precedente de lo que era un buen creyente, tal, la crítica a otras religiones, etc. Y esto, claro, se tradujo al italiano, se tradujo al francés, al latín, al castellano. Si este hombre viviese y sacase un libro de esto, estaba firmando ejemplares en cualquier gran superficie. O sea que este libro sí era muy usual verlo. Bueno, y ya leerlo, que estuviesen con él, bueno, era un síntoma de buen cristiano. Y llegamos al último libro de nuestro recorrido, que es el diálogo de la casaria, del intronato. Bien, este hombre por este tratado, como ven, es que es muy curioso, ya no solo el contenido, sino el continente. Cómo se hacía todo en aquella época, ven, que son pequeñas partes separadas y unidas por cordelito. Bien, pues este libro nos da buena cuenta. Mediante un relato alegórico, de fábula, de las luchas que se producían en Siena Política, en la Siena Política, las luchas antes de que llegaran los españoles, sobre 1535. Y es bastante erótico, porque, bueno, las cosas de política en aquellos momentos, bueno, pues pasaban, según este señor, también por la cama. Este señor fundó la Academia de los Intronati. Creo que la traducción es Los Estúpidos, porque, bueno, era un crítico y como tal nos dejó un maravilloso libro. Como ya bien ha dicho mi amigo Miguel Ángel Vallecillo, tenemos el legajo número uno de la Santa Casa de Misericordia, en el cual aparece el alquiler de Francisco de Peñalanda a esta casa, que parece ser que seguramente trabajó para ellos y tenga la casa situada, pues en este cinturín, pues es un documento que merece la pena ver y deleitarse un rato con él. Bien, hasta aquí el viaje que hemos hecho por un mundo medieval de magia, de libros, de cultura, de quilomancia. Faltan unos cuantos libros de sacar en Faximil para que todos disfrutemos. ¿El objetivo? Bueno, pues tenemos libros para manosear, para ver, para curiosidad. Se hacen falta hacer fotocopias, lo que haga falta. Y todo para que disfrutemos, bueno, pues de lo que estamos aquí en definitiva, que es la cultura, la unión y el buen hacer de los pueblos que son, pues como hermanos. Para mí ha sido un placer esta pequeña visita y estar aquí con todos ustedes. Muchísimas gracias.